Hemos curado para que nunca nos separemos Y sin embargo tú me dejaste, hoy sin consuelo vivo llorando Aquella noche yo fui tu dueño por un momento Y hoy desde lejos contigo sueño de que tus labios te estoy besando A veces pienso quizás ya nunca podré encontrarte Por eso siento que mi alma sufre y tus caricias vivo añorando Anse otra noche pasar contigo como el pasado Amada mía si no te encuentro viviré siempre por ti soñando A veces pienso quizás ya nunca podré encontrarte Por eso siento que mi alma sufre y tus caricias vivo añorando Anse otra noche pasar contigo como el pasado Amada mía si no te encuentro estaré siempre soñando en ti Oye amor, no pronuncies palabras que en tu ardiente mirada Veo la ensoñación, háblame con idioma de besos En el nuevo universo que contigo encontré El sol, las flores, todo se hace marco de ilusión Y en lenguaje natural, se hace poesía la pasión Como pensar que un día quizás te pueda olvidar Si este instante de adorarte en mí siempre vivirá Oye amor, no pronuncies palabras que en tu ardiente mirada Veo la ensoñación, háblame con idioma de besos En el nuevo universo que contigo encontré El sol, las flores, todo se hace marco de ilusión Y en lenguaje natural, se hace poesía la pasión Como pensar que un día quizás te pueda olvidar Si este instante de adorarte en mí siempre vivirá No comprendo, tolpitud, desconcertado Para mi alma que te adora Hay momentos que yo dudo que me quieras Cuando te muestras distante ¿Dónde están esas ternuras y caricias Que tanto nos prodigamos? Es que debo comprender que aquel cariño Que creí se está muriendo Tanto, tanto, tanto que nos quisimos Y hoy vemos aquel cariño Próximo a su final, mi amor Quiero que comprendas, mi amada Que te sigo queriendo Mucho más que la de ¿Dónde están esas ternuras y caricias Que tanto nos prodigamos? Es que debo comprender que aquel cariño Que creí se está muriendo Que creí se está muriendo Tanto, tanto que nos quisimos Y hoy vemos aquel cariño Próximo a su final, mi amor Quiero que comprendas, mi amada Que te sigo queriendo Mucho más que la de A pesar de la distancia No te olvido, vida mía Y a tu lado ciegamente Quiero estar lleno de amor Y ese viajero incansable Que se llama pensamiento Te aprisiona entre mis brazos Y acaricia tu bendad Porque tienes tu boquita una dulzura Y tus ojos Y tus ojos el pulgón de la pasión Te entregué toda mi vida con un beso Y me diste con fervor el corazón Si mi dicha es vivir para quererte Adorarte será poca devoción Y ese viajero incansable Que se llama pensamiento Te aprisiona entre mis brazos Y acaricia tu bendad Porque tienes tu boquita una dulzura Y tus ojos el pulgón de la pasión Te entregué toda mi vida con un beso Y me diste con fervor el corazón Yo te amo como nadie supo amarte A pesar de la distancia entre los dos Yo te amo como nadie supo amarte Me diste con fervor el corazón Me diste con fervor el corazón Te amo como nadie supo amarte Y me diste con fervor el corazón